Vivencias Vida sana La columna del doctor Ricardo Velasco En Vivencias Continuamos en Vivencias Y ahora sí, hoy estamos con los horarios Como un poquito corridos Pero con la columna Del doctor Ricardo Velasco De Vida sana Y continuamos un poquito Como veníamos con la columna de prevención Y quizás podamos evitar Muchas enfermedades Previniéndolas antes que curarlas Y habíamos empezado a hablar De esos hábitos saludables Que deberían, supongo Ir acompañados de visitas periódicas Al médico Y dentro de esas visitas ¿Cuáles son esos, por ejemplo Chequeos que Digamos, nos tenemos que hacer Periódicamente ¿Qué tipo de rutinas? Para entrar en ese tema Bueno, buenas tardes Muy bienvenido, Ricardo Muchas gracias Y aprovechamos a mandar un saludo A todas las mujeres en su día Bueno Porque, bueno En este día Puede ser el principio De un cambio importante Y eso es Es a donde debemos ir Claro En cuanto a lo nuestro Nosotros hablamos De atención primaria Hablamos de prevención Y claro Hicimos una primera parte En la cual Atención primaria Y nos quedamos un poco ahí Pensando en que En algunos elementos Los hemos mencionado Una alimentación sana Una vida Con ejercicio adecuado Una elaboración De alimentos adecuados O sea, poca fritura Bajo el consumo El alcohol Bajo Si se puede No fumar En fin Una serie de elementos Que nos dan Nos, digamos Propenden A que nuestro organismo Mantenga Su estado vital Su estado de salud Ahora Esto Si Si fue así Si está bien Tendríamos que valorarlo En una Lo que se llama La atención secundaria ¿Y qué hablamos De atención secundaria? Porque los nombres Parecen tan así Tan reboscados Y en realidad Es la valoración El chequeo Para ver que esté todo bien Claro Es decir ¿Dónde estoy parado? Y esa es un poco La idea de la charla de hoy Claro La charla de hoy Es aquellas cosas Cuando la gente Que viene a la consulta Dice doctor Me quiero hacer un chequeito ¿Está? Y bueno Vamos a hacer un chequeo Y bueno ¿Qué cosas le pedimos? ¿Y por qué se las pedimos? Ahí está ¿Qué sería? Si bien sabiendo De que lo que le pedimos Es una paraclínica O sea, exámenes Ningún Son paraclínicas Ninguno hace diagnóstico De nada Todos son orientadores Claro Lo importante es esto No hay un examen Que me dice Tengo tal cosa Son O sea, sus resultados Normales Me dan cierta tranquilidad Y el resultado Patológico O no normal Nos puede orientar A continuar Estos estudios Claro Por eso hay veces También es bueno Esto que estás diciendo Porque viste Que hay veces Te mandan rutinas Y ya algo te da Fuera de lo normal Y uno se hace un mundo Ya está poco más Que desahuciado Porque nos asustamos Exactamente Exactamente Es decir Siguiendo nuestra columna Y la tónica Que tenemos Que las cosas No son tan malas Y no hay nada de más En el organismo Y si Si hacemos diagnóstico precoz Vamos a tener Un tratamiento precoz Y por lo tanto Vamos a mantener El estado de salud Por ejemplo Viene alguien a la consulta Y dice Doctor Me quiero hacer una rutina Claro Estando en este día Pensamos ¿Es una mujer? Señora Antes que Hacés una rutina conmigo ¿Usted fue a su ginecólogo? ¿Se hizo un Papa Nicolau? Si tiene más de 40 años ¿Tiene alguna mamografía hecha? Es decir En la historia clínica Que nosotros debemos Por supuesto Que interrogar a la persona Importan sus antecedentes Claro Y ahí es donde el médico Que vuelvo a decir Debe ser el consultante En salud En realidad Sí O sea médico de cabecera Médico referente Llámenle como quiera Es el que debe jerarquizarle Claro En el sentido De que Si tiene Póngale Un colesterol Un poquito alto Pero hace 5 años Que no me hago un Papa Nicolau El colesterol Sin duda No es sano Que lo tenga Pero 5 años Sin un Papa Nicolau Es más preocupante ¿Por qué? Porque el diagnóstico Para lo cual Se hace el Papa Nicolau Es para unas lesiones En la etapa más precoz Y son Pasa muchísimo tiempo Es decir Es un examen Que ya hablaremos De lo que consiste Pero es un examen Que nos permite Hacer un diagnóstico Muy precoz Y un tratamiento Que son 100% curativo Claro Entonces Es impensable O imperdonable Que una mujer En nuestro país Este No tenga Un Papa Nicolau Al día O sea En definitiva Que una mujer Se muera De un cáncer De cuello de útero Claro No vamos a ser Tan dramáticos Yo me estaba sonriendo Porque me estabas Recordando Esas rutinas Que nos encantan Las mujeres Cada uno Me estabas haciendo Como un Acordar Que uno Tiene que hacer Lo que No es muy agradable Ningún examen Es agradable Y además Está un poco Que a veces Un poco De pereza Que a veces Hacerse ese espacio No solo Por este tipo Esta rutina Específica Del Papa Nicolau O cualquier otra Que viste Que es complejo Conseguir horas Que después No es enseguida Y tenés que O sea Uno tiene que hacerse También la cabeza De un tiempo Para estas rutinas Las campañas Tienden a priorizar Que la gente O sea Se ha facilitado De tal manera Que se hacen instituciones Se hacen A nivel de los ambulatorios Es decir La idea Es que la gente Se haga el examen Claro Es que se llegue Si el paciente No llega Que llegue El medio Al paciente Porque los diagnósticos Precoces Son los que salvan Son claro Entonces Ahí jerarquizando Bueno Empezaremos Desde la rutina Más sencilla Bueno Vengo a hacerme Una rutina Bueno Uno Ya le digo Pensando Una rutina Por ejemplo De sangre Una rutina De sangre Y orina Que a la gente Le encanta Y quiero hacerme Un electrocardiograma Porque quiero saber Cómo está el corazón Todos esos son Chequeos muy básicos Que nos dan Los resultados Son todos orientadores Siempre tenés En cuenta esas cosas Es orientador Nunca Nunca hacemos diagnóstico Por un solo examen Claro ¿Está? Ningún examen Es 100% Seguro Seguro Exactamente Entonces Viene un paciente A nuestra consulta Después de un correcto Examen físico Después de una De un interrogatorio O si ya es un paciente Que es conocido Que ya sabemos Los puntos que calzan Definitiva Claro Eso es importante Por supuesto Claro Siempre va a ser Porque aparte Ahí como decías Los otros días Vos ya sabés Si te está contando Toda la verdad O se comió O se comió un asadito El fin de semana Vos ya lo conocés Más al paciente Ya sabés Sus picardías Claro Pero también vamos a tomar Como verdad Lo que nos manifieste él Porque en definitiva Es su vida Y es lo que él considera normal Siempre igual Le vamos a pasar Ese margen y error Claro Siempre le vamos igual A repetir nuestros conceptos Porque al final Al final Algo va quedando Y por lo menos Después de la segunda porción O del segundo vaso de vino Por ahí le generamos Un poco de culpa Y ya nos pasamos Y nos moderamos un poco Bueno Volviendo a lo nuestro Solicitamos un examen General ¿Qué pedimos? Por ejemplo Una orina completa Claro Pedimos una glicemia Pedimos una funcionalidad renal Ahí hacemos Azoemia y creatinemia Hacemos una Azúcar en sangre O sea glicemia Y un perfil lipídico Que implica colesterol El famoso colesterol El HDL El LDL O sea Son todos los elementos Los triglicéridos Son todas las fracciones Viste que Ese podías explicarnos Un poquito Porque a veces Cuando uno Vas a hacerte el examen Del colesterol Te querés morir Cuántas cosas Tiene el examen Del colesterol ¿No? Claro Bueno Ahí está Y todos Todos tienen unos códigos Diferentes Pero hay que ser Este Te empezás a complicar Porque empezás a leer Todos los resultados Bueno Los tiene que leer el médico Pero uno como paciente Viste que Decís Te empiezan a dar Por ejemplo Unos bien y otros mal Y decís Que tengo Que tengo Bueno Ahí está Ahí está lo importante Pedimos un ácido úrico También Este Porque todos Todos estos son elementos Que nos van a Facilitar para hacer Un mapa de situación En qué situación Tenemos este paciente Entonces Ahí tenemos Una orina El menos invasivo De todos El que nadie se puede Negar a hacerse Obviamente Y ahí en la orina ¿Qué nos pueden servir? Orientadores Bueno Desde el aspecto Que sea Este Desde el color Desde la densidad Son todos elementos Orientadores Es decir Una densidad normal Nos hablaría De que La concentración normal Este Un Un sedimento Que es el Después de resecado Eso Cuántas células O qué células tiene El hallazgo No de glóbulos rojos O glóbulos blancos Claro Entonces Esto para no aburrir La orina Nos sirve Orientadoramente Para ver Es decir La ausencia De elementos Patológicos Nos da Un buen Diagnóstico Pero La presencia De ellos No hace diagnóstico No hace diagnóstico Eso te iba a decir Viste que a veces Muchas personas Le da un poquito De sangre en la orina Es una cosa Muy común ¿Qué quiere decir La sangre en la orina? La sangre en la orina Primero Puede ser Muchísimas cosas Puede no ser nada Claro Pero eso es importante Puede ser muchas cosas Un 50% Que es lo que se llama Microematuria Fantasma ¿Qué significa eso? Micro es pequeña Hematuria es sangre en la orina Y fantasma Porque aparece y desaparece O sea O sea Puedo hacer un ejercicio importante Puedo hacer un esfuerzo físico Y eso me genera Un pequeño sangrado Que no es que La orina se tiñe de rojo No, no En la orina Hay un pequeño pasaje De glóbulos rojos Y eso hace que Cuando dosifiquemos la orina Aparezcan en la orina Pero en realidad Que no los vemos Claro Eso es el 40% De las hematurias Que hay Algún porcentaje menor Aparecen Los que pueden ser Cálculos O arenilla Claro Que pueden ser Por movimiento Por alguna causa O sea Al impactar Una Que venía arenilla A nivel renal Hace que Llega la mucosa Y se provoque Un pequeño sangrado Claro Y después están Las patologías Sí O sea Las enfermedades Propias de riñón Que en general No se asocian Solo con sangrado Aparecen Bastante elementos Por ejemplo Proteinuria Proteinuria Es proteínas En la orina Sí O puede aparecer Glucosuria O sea Glucosa en la orina Es decir La aparición Vuelvo a repetir La aparición De algún elemento Patológico No significa Que tengamos Ya una enfermedad Claro Simplemente Significa Que Voy a tener El médico Orientarse A seguir estudiando A seguir estudiando A ver por qué Esas causas Exactamente Te invito Ricardo A hacer una breve pausa Y quedan abiertas Las líneas de comunicación Y enseguida Volvemos Continuamos en CX28 Radio Imparcial 1090M Hablando con el doctor Ricardo Velasco En su columna Vida sana Y continuamos Con eso Con la prevención Con esa prevención Que se puede hacer A través que estábamos Hablando de distintos Estudios ¿No? Que son Aparte de una rutina ¿No? Y algo que me parece Que hoy por hoy En los pacientes Nos está complicando Bastante la vida Y es Google Porque viste que uno De repente Con toda la mejor Buena intención Va a buscar ciertos resultados Y lee Y no entiende nada Y entonces Googlea Y dice Maravilloso Pero maravilloso Hay tanta información Y alguna equivocada Y alguna capaz Que no sé De pronto Puede ser Y no ser Lo que vos tenés No sé Es todo un problema Tú googleas cefalea Tú googleas cefalea Patológicos severos Claro Pero uno Se queda Cuando uno googlea Siempre lee el 01 Y no piensa En el 98% Que son tensionales Claro Además En el caso de una cefalea Tomamos un analgésico común Y a las tres cuartos de hora Se pasó Y digo No hay proceso Que revierta tan rápido Claro Pero sin embargo Nos hacemos la cabeza Que ya estamos Haciendo hasta Hasta la sucesión Ahora A propósito Eso de las cefaleas Me voy a derivar En una pregunta Que viste Que hay gente Que sufre De muchas cefaleas Esa gente Que toma analgésicos Casi periódicamente Porque sufre De jaquecas Y hay un analgésico No sé Si se puede nombrar Los analgésicos Yo te quiero nombrar Uno Que es uno Que la gente Toma mucho Y que A ver Que Pero de uso periódico La migra perifar Que viste Que hay gente Que dice Si no tomo una migra A mi la cabeza Me estalla Y hacen uso Y abuso A ver Que pasa con esto Porque también tengo Escuchado por ahí Que no sé Por eso te pregunto A nivel médico Que no es buena Entonces A ver Es ergotamina Ibuprofeno Vamos a hablar Que eso es un nombre Comercial Es ergotamina Ibuprofeno El ibuprofeno En dosis estándar Y tomado Muy alternadamente Es un muy buen Analgésico Muy buen Antipirético Muy alternadamente Alternadamente ¿Cuánto querés decir Muy alternadamente? Bueno, si lo podemos requerir Dos, tres veces a la semana O cuando lo requeramos En realidad Pero no tomarlo A diario A diario Exactamente Claro, esa era mi consulta Porque si se ha visto El consumo El consumo de los Del caso del ibuprofeno Que vuelvo a decir Es un muy buen Analgésico Pero Tiene algún efecto secundario Por ejemplo Es irritante gástrico No es de los más severos Se elimina por el hígado Y se Mejor dicho Se metaboliza en el hígado Y se elimina por vía renal Por lo tanto Si yo empiezo A someter A esa droga O sea Nuestro organismo Lo someto a esa droga En algún momento El hígado Nos va a empezar A dar un problemita Y también nos puede dar A nivel renal Algún problema La dosis que tomamos Que son alrededor De 400 miligramos Es una dosis muy lejana Porque la dosis tóxica Anda En 2400 Pero tú estás hablando Del ibuprofeno común No, no, por eso Estoy hablando Del ibuprofeno Parte de la droga Esa Esa es una asociación Entre ergotamina Y ibuprofeno La ergotamina Es para Es un vaso activo Es un Una Una droga Que actúa Sobre los vasos cerebrales Este Provocando una Una vasodilatación Lo cual Hace que nos afloje Rapidamente La tensión También Su uso No es gratuito En el sentido Del organismo O sea Que podemos tener También a nivel hepático Y a nivel renal Pensemos Que todas las drogas Se metabolizan En el hígado El hígado El hígado es el gran laboratorio Todo lo que sometamos Todo lo que nosotros Este Hagamos ingestión De ello Va a pasar Por el hígado O sea El hepático No se va No se va a salvar Claro Entonces Los medicamentos Hay que tomarlo En el tiempo Que se necesita Claro En el caso De las que tienen Las migrañas Es muy molesto Es este Es invalidante Porque el paciente No puede hacer otra cosa Es decir No puede leer No puede estar en un ambiente Hay gente que le pulsa Le pulsa la cabeza Claro Y si con eso Y si con una dosis adecuada Se calma Bueno Esa es su dosis Y bienvenido Ahí en el balance Este Es positivo Ahora La gente lo está tomando Porque lo va A la farmacia Y se lo receta Se lo auto receta Se lo auto receta O se lo receta A veces el que se lo expende Es decir Ah esto para la cefalia Es bárbaro Yo lo tomo Y a mí me hace bárbaro Ahora Lo que tiene el señor Que se lo receta Capaz que no es lo mismo Claro Entonces estamos recibiendo Una droga de más Que no requiramos Claro Entonces Es bueno consultar No es droga buena Ni droga mala Es bueno consultar Claro Al médico Exacto Y si tenés un dolor De cabeza persistente Exactamente Tendrá un motivo Exactamente Bueno Un dolor de cabeza persistente Puede ser muchas cosas ¿No? Ya te digo La mayoría de las veces Son tensionales Claro En la vida que estamos haciendo hoy En la calle Digamos Claro En cómo estamos viviendo Obviamente la tensión La vamos a tener Claro Seguramente si yo me siento Al fresco Este Me tomo algo O me pongo a descansar Este La misma cefalea También se calme Claro Sí, sí Eso es Este El otro día Hacíamos Este Referencia A Y hoy Hoy seguimos ¿No? Con el tema De las rutinas Pero yo lo que te quería consultar Porque también O sea Está la Esa gente que va Periódicamente Pero también está Lo obsesivo ¿No? Está ese que Se está chequeando Mes a mes Este Porque Habemos de todo En esta viña del señor Pero este ¿Cuál es la regularidad De este tipo De estudios Que tú nos estás hoy proponiendo? La rutina básica La rutina básica Se debería hacer una vez al año Una vez al año La rutina un poco más Este Rutina básica Estamos hablando ¿Qué incluiría? De una orina Incluiría un ácido úrico Una glicemia Lo que decías al principio Un hemograma Ahí está Puede ser un antígeno prostático Si es un hombre Arriba de 50 años ¿Está? Este Que consiste en un examen sanguíneo ¿No? Siempre son exámenes en sangre Por supuesto Claro Uno lo dice Pero son exámenes en sangre Porque los señores Que nos estén escuchando Son exámenes en sangre Cuyos valores Si están dentro de lo normal Y no tenemos Evidencia clínica O sea En el caso de la próstata De tener un trastorno urinario Por un año nos olvidamos Claro O sea Nos sirven para darnos La tranquilidad Ahora hay gente Sí Le dio un colesterol Un poquito elevado Me dio En vez de 200 Este 250 de colesterol Y Y se ponen en una dieta ¿Se acuerdan? Le dijimos Claro En vez de cambio de hábito Me pongo en una dieta Porque ahí Es que me Me mato Comiendo lechuga No como cerdo No como Embutidos No como carne No como No como Y capaz que comenzás No como Y la verdad El colesterol baja Pero baja ¿Qué? A base De una falta De nutrición adecuada Claro Entonces Eso no es lo que queremos Porque nadie se va a mantener A lechuga Y después Y después posiblemente Aparte no lo aguante El organismo Y vuelva a comer Nuevamente Por supuesto Para más Este Eso va Nos va a llevar A unos déficits De otros elementos Claro Entonces Tampoco es Es lo que queremos Entonces Está el obsesivo Que a cada seis meses Doctor Hace seis meses Ya que me hice el examen Quiero hacerlo de vuelta Porque yo creo que Entonces uno razonando Y ahí es donde uno Debe ganarse el paciente Mire señor O mire señora Este Usted tenía 250 Póngale que ahora Le tenga 150 ¿Qué hacemos? Porque usted tiene que seguir igual Claro Póngale que usted tiene 300 ¿Qué hacemos? Porque usted tiene que seguir igual Entonces El resultado No me va a variar En la medida De que no Haya No haya El cambio de hábito No se haya Siempre estás negociando Con el paciente Exacto Esa es tu técnica Exacto Entonces De repente Bueno No hay gente Que no por su ansiedad No llega un año Bueno No importa Lo haremos a los nueve meses Pero lo vamos llevando Para inculcarle El hábito Que es el que vale El resultado Es un resultado numérico Que va a subir O va a bajar Y hoy por hoy Este Acá En occidente Es común Por ejemplo En la parte occidental Las culturas De la meditación Del yoga Como para bajar revoluciones Y hoy por hoy Aquí se están incorporando ¿Cómo no? Este ¿Qué te parece Ese tipo de práctica En la salud ¿Es buena? Es muy muy buena Como repercute Claro Además la relajación Esas técnicas Todas llevan Una adecuada respiración Un periodo de relajación Lo cual hace Que nuestro Tracto respiratorio Oxigene mejor Nuestros tejidos Eso lleva Que baje El nivel de adrenalina Y eso hace Que se normalice La presión también Claro A su vez Nos afloja La contractura Las contracturas Nos produce Una relajación muscular Por lo cual Nos da una sensación De bienestar O sea Siempre son positivas Pero además De todo eso De todo el elemento Es cuando La media hora Las tres cuartos de hora Que uno puede hacer De meditación De yoga Se la está dedicando Enteramente a uno Claro Era aquello que decías Entonces es donde Priorizamos Priorizo mi salud Me estoy empezando A cuidar Que eso ya lo habías tocado Que me gustaría Es empezarte a cuidar Vamos a refrescarlo Para el que no te escuchó En la columna pasada ¿Qué es ese mimo Que se tiene que hacer El ser humano Diariamente Para tener Esos buenos hábitos En la salud A ver Porque es muy importante Esto Bueno yo digo siempre Si uno Y ya lo decían La gente Que de esto Sabe mucho Si uno no tiene Media hora Tres cuartos de hora En 24 horas Para dedicarse A uno mismo En el caso Del ejercicio moderado ¿Qué hablamos? De caminar Media hora Para caminar Media hora En 24 horas No tenemos Media hora Para dedicarnos No caminar Con el celular No caminar Si se quiere Escuchando música Claro Pero caminar Como ejercicio Si no tenemos Media hora Para dedicarnos A uno mismo Es decir No estamos viviendo Estamos sobreviviendo Y eso No está bueno Lo mismo Que un buen desayuno Más vale levantarse 15 minutos antes Y hacer un desayuno Equilibrado Comer Tranquilamente O sea Me tomo Será un café con leche Será un jugo Será unas tostadas Pero Comer tranquilamente Eso que dijiste Es importantísimo Porque viste Que a veces Tragamos Porque deciste Con 5 minutos Y ni siquiera Te sentás a la mesa Es horrible eso Comés algo Como un refuercito Parado Las comidas rápidas Nos hacen eso Que nos despachan rápido Y quieren que nos vayamos rápido Y nosotros nos vamos rápido El problema que nos acostumbramos ¿Cómo le hace al organismo eso? Horrible Claro Y por supuesto que le hace horrible al organismo Y además eso lo hacemos hasta cuando no tenemos nada que hacer Porque te acostumbras Que puedo desayunar Y puedo quedarme Domingo Sábado O el día que tengamos libre Que tengas descanso Claro O cuando O cuando estamos de licencia Claro Las licencias Es un tema A ver por ejemplo Las licencias Las licencias nunca deben ser menos de 20 días Ah ¿Por qué? Porque en la primer semana Nuestro organismo Nuestra suprarrenal Nuestro cerebro Está adaptado a un ritmo Claro Cuando yo empiezo a aflojar ese ritmo Que mi suprarrenal Deja de segregar tanta adrenalina Que tengo O sea que puedo descansar mejor Que puedo comer mejor Que puedo O sea Brindarme el mimo de aprovechar mi tiempo Claro Yo ya tengo que reintegrarme Entonces esas licencias cortitas Que me tomo 5 días Porque ya Cuando bajo la revolución Empiezo a descansar de verdad Ya tengo que volverme a Que reintegrarte O sea que es mejor tomarse 20 días O 15 días seguidos Claro La primera semana es una adaptación Van a ver Si alguien se tomara el tiempo Come en el mismo tiempo Que en el trabajo Me levanto Me despierto hasta la misma hora Porque es como un automático Claro Que tenemos ya Nuestro cerebro se programa De tal manera Que bueno Que vivimos así Vivimos corriendo Para nada Para nada Es un placer hablar contigo Se nos fueron los minutos volando O sea Hoy no sé qué pasa Pero los minutos Estamos en muy buena compañía Lo que pasa Es eso Lo que pasa es que hoy Es un día muy especial Y está perfecto Me pareció que Que el tema De dedicarlo a la mujer Ha sido una excelente elección Y estas cosas Las vamos a seguir hablando Porque si Tenemos mucho Para decir Tenemos muchas columnas Para seguir desarrollando Y en la rutina Si, si Vamos a demistificar Que no es tan malo el colesterol Van a ver que no es tan malo Y lo vamos a analizar A ver si nos explicás Que es cada Columnita esa del colesterol Pero a veces Un poquito de colesterol El bueno, el malo Ya uno no sabe Que no me escuchen Algún colega Pero un poquito de colesterol A veces A cambio de la satisfacción De compartir una buena comida Y pasar un buen rato A veces el cambio Es valer La audiencia te va a adorar Y algunos médicos No tanto Ha sido un inmenso placer Ricardo Nos encontramos El próximo jueves Y seguimos hablando De vida sana Y veremos Por donde seguimos Hacemos la última Pausa Y enseguida volvemos Vivencias Y enseguida volvemos Y enseguida volvemos